Soy agradecida por el hecho de ser guiada, porque a pesar de desviar, me dirijo siempre al mismo lugar. Algo así como las matemáticas. El orden del factor no altera el producto, o como la materia, que no se destruye o se crea, sino que se transforma. Quienes sabemos a qué vinimos y dónde vamos, no podemos salir de la orna.